Hola mis amigos televidentes, bienvenido a nuestro programa Dulce Hogar. Hoy tendremos para ustedes otra hermosa flor hecha completamente en gelatina con la técnica de gelatina florales en 3D. Hoy vamos a elaborar una dahlia otoñal. A continuación la lista de materiales e ingredientes. Para realizar esta hermosa flor en gelatina 3D vamos a necesitar una base de gelatina transparente, crema de leche para los colores, colores vegetales en azul para los pétalos, verde para las hojas, cucharillas de acero inoxidable, gubias de acero inoxidable. Bienvenidos amigos, acá como les dije anteriormente hoy vamos a elaborar una hermosa dahlia otoñal. Para esto vamos a necesitar solamente de dos colores hechos con la crema de leche que es el color azul el cual tenemos acá y el color verde que lo tenemos acá. Vamos a necesitar las herramientas de acero inoxidable y también pues vamos a trabajar con las gubias que son estas que tenemos acá. Y bueno vamos a comenzar a hacer nuestro proyecto. Acá voy a comenzar a trabajar con la herramienta y aquí vamos a trabajar de adentro hacia afuera el cual vamos a elaborar primero tres o cuatro pétalos y después vamos a ir agrandando nuestro proyecto. Esta es una técnica el cual como le he dicho en anteriores programas es una técnica que tiene de origen viene de México. No sabemos exactamente quién fue el creador o la creadora pero por años se ha ido perfeccionando primero se hacía pues con pura aguja y jeringa y pues ahora hemos modernizado esta técnica y este se están utilizando cucharillas tanto de acero inoxidable como plástica, agujas puntas redondas, un sinfín de herramientas el cual nos ha ayudado a embellecer esta hermosa técnica. Acá tenemos lo que es la parte del centro de nuestra flor y de allí pues vamos a continuar ir vamos a ir colocándole más pétalos y así vamos agrandando esta hermosa flor. Es una técnica que ustedes pueden ver con diferentes flores a través de nuestros vídeos en youtube hogar tvchannel. También estamos impartiendo los cursos el cual pueden comunicarse por el 319-648-8272 Si tienen alguna inquietud en cuanto a la técnica alguna pregunta este a través del facebook gelatinas cristi o cristina andradez de gil o también por instagram cristi rayapisorrepostera fíjense que acá yo estoy a medida que estoy hablando acá con ustedes estoy agregándole los pétalos tienen que tener en cuenta que esta flor se va colocando los pétalos es la primera vuelta se colocan de cuatro a cinco pétalos y después vamos colocando entre de adentro hacia afuera entre pétalo y pétalo vamos colocando un pétalo esta flor es muy frondosa entonces debemos tratar de colocar muchos muchos pétalos pues para que se vea hermosa esta técnica algunas algunas en algunos cursos nosotros combinamos esta técnica con técnicas de tallado también las trabajamos las flores también combinándolo con la técnica de papel de arroz o de pintura sobre gelatina toda esta información de los diferentes tipos de técnicas lo pueden ver como les dije anteriormente por las redes o en los diferentes vídeos el cual estamos colocando acá por nuestro por nuestro canal de hogar un hogar tv en nuestros vídeos de youtube hogar tv channel en nuestro programa dulce hogar entonces aquí voy a colocar un pétalo más y les voy a enseñar para que vean cómo está quedando la flor miren cómo está quedando la flor ok entonces ella hay que voy a colocarle más más pétalos para así para que así quede más frondosa y más linda una de las de las de lo bueno de esta técnica de gelatina florales en 3d que ustedes pueden jugar muy bien con los colores con los colores hoy en día pues las las flores que tenemos son de diferentes colores entonces ahí podemos jugar con los colores los pétalos igual cuando ustedes vayan a hacer una flor ustedes ven más o menos como como la terminación de los pétalos y así se van ayudando con las herramientas que tienen a mano van a tomar la herramienta más parecida a la que usted vean que sean los los pétalos yo me ayudo mucho con con internet me ayudo mucho al ver las flores y así voy viendo más o menos cómo hacerlo lo más parecido posible no pero es una técnica muy agradecida el cual este es muy linda muy vistosa y que nos ayuda mucho por para los eventos entonces fíjense acá como cómo está quedando la flor de hermosa y este color azul es espectacular en verdad que me gusta mucho porque ayuda a realzar este la flor que estamos haciendo entonces acá ya vamos a ir aquí me falta todavía un petalito vamos a colocarlo acá y vamos a seguir con con las hojas vamos a seguir aquí con las hojas vamos a limpiar acá un momentito y les recuerdo a los amigos que los vídeos de esta técnica y otras técnicas verdad los pueden encontrar en youtube hogar tv channel allí ustedes van a ver diferentes tipos de técnicas el cual hemos elaborado pues para todos ustedes en decoración de tortas también hemos trabajado y todo pues lo estamos llevando para a través de nuestros vídeos de youtube hogar tv channel pues para que todos ustedes pues aprendan que esa es la idea acá ya vamos a colocar lo que es la las hojas aquí estoy utilizando la gubia y bueno si ustedes quieren información con referente a las herramientas a través del teléfono 319-648-8272 igual para los cursos o me pueden dejar un mensaje a través de facebook en gelatinas cristi o cristina andrade de gil también me pueden encontrar por instagram cristi rayapisorrepostera fíjense que acá estoy haciendo ya las hojitas de esta hermosa dalia esta flor que es de otoño en el cual ya pues hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes aquí una vez que uno termine de hacer la flor ustedes pueden combinar también haciéndole un terminado que no lo tenemos acá por cuestión de tiempo que es en la parte de arriba ustedes ven acá fíjense ya hicimos lo que es los pétalos y las hojas siempre dejamos un espacio aquí que no lo llenamos completamente en gelatina porque porque a esto se le puede colocar una capa de gelatina de colores bien sea hay que jugar con los colores bien sea gelatina de leche con color blanco únicamente y que eso al desmoldarlo pues nos ayuda mucho a resaltar el trabajo la flor la técnica de gelatina floral en 3d bueno fíjense que con este ya hemos terminado de hacer nuestra dahlia no sé no se preocupen de la técnica que es muy linda el cual fíjense que ustedes como les he dicho en anteriores vídeos pueden utilizar tanto herramientas de plástica herramientas de acero inoxidable como gubias o sencillamente jeringa con aguja es una técnica muy fácil el cual yo invito a ver los vídeos que se están haciendo aquí a trabajar a través de el canal de youtube hogar tv channel y con esto pues hemos terminado de hacer esta hermosa flor de dahlia otoñal con la técnica de gelatina floral en 3d hasta pronto